¿Cómo me voy a organizar? Porque somos 10 personas, nos tenemos que organizar y compartir un código común. Entonces tenemos que establecer lo que se llama el flujo de trabajo. ¿Qué es el flujo de trabajo? Es la manera en que los miembros del equipo interactuamos para compartir ese código. Es decir, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Lo veis? Nos tenemos que poner de acuerdo en cómo nos vamos a organizar para compartir un código y no moramos en el intento. ¿Lo veis? Entonces, flujo de trabajo hay muchos. Yo lo voy a reducir en tres grandes flujos de trabajo. Luego, ¿qué te vas a encontrar? Que puede haber muchas variantes. Puede haber incluso flujos combinados. ¿Vale? Te dejo tres distintos para que veáis cómo lo podemos hacer. El que es más fácil, pero luego te da mucho dolor de cabeza, es muy sencillo. Solo una rama máster. No sé si habéis trabajado alguna vez así. Es solo una rama máster. Todo el mundo tocamos esa rama máster y todo el mundo subimos esa rama máster. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si trabajas tú solo, pues no es un problema. Estás tú solo, pues ya está. Pero al final esto, las fusiones son muy problemáticas y mantener la estabilidad del código es muy difícil. Entonces, trabajar toda la rama máster, yo lo veo absolutamente desaconsejado. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? Dos más. Uno es el que llama flujo ramificado. ¿Vale? Y el otro es el flujo bifurcado. ¿Vale? Entonces, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y está orientado dependiendo del tipo de proyecto que estamos desarrollando. ¿Vale? Entonces, el flujo bifurcado lo suelo utilizar normalmente cuando tú quieres el control del código principal. Muchas veces se utiliza en código abierto. Yo tengo un proyecto de código abierto donde dejo que la comunidad me pueda ayudar a crear código. Pero claro, si la gente mete mano sin control, ese proyecto está muerto. ¿Qué hacemos? No. Tú lo que puedes hacer es bifurcar el proyecto, desarrolla lo que tienes que desarrollar y luego me solicitas a mí una incorporación, un pull request. Me pides esto. Yo miro tu código, hago tanteos de mezcla, a ver cómo evoluciona, pasa los test, miro calidad y yo como propietario del código principal decido si acepto tu aportación o no lo acepto. ¿Lo veis? Entonces, tenemos supervisión. Esto lo haremos después porque esta, aunque parezca más sencillo, es complicado porque manejamos varios repositorios remotos a la vez. ¿Vale? Y luego tenemos el flujo que es ramificado. ¿Qué tenemos? Un conjunto de ramas y cada rama tiene una utilidad. Y todos respetamos esta utilidad para que coexistamos conjuntamente. ¿Lo veis? Entonces, vamos a empezar por el ramificado. Que es, este lo he puesto bastante complejo. Si os encontráis un flujo, normalmente suele ser más sencillo. Si es más sencillo, genial. Habéis cogido algo complejo y adaptaros a lo sencillo siempre va a ser más fácil. Si pedís este bien, cualquier flujo que os explique una empresa lo vais a entender. ¿Vale? Entonces, se basa en mantener cinco tipos de ramas. ¿Vale? Cinco tipos de ramas. Tenemos, por una parte, la rama que llamamos de desarrollo. Esta es la rama. Es una rama muy importante. Y debe cumplir los requisitos. Es siempre estable. Estable. Es una rama cuyo código es un código bueno. Estable. Con todos los test superados. Con control de calidad buenos. De tal manera que es una rama que me fío mucho de ese código. ¿Vale? Cumple todo el requisito de calidad y supera todos los test. Es desarrollo. ¿Vale? Luego tenemos una serie de ramas que es para hacer las mejoras. Normalmente se puede llamar issue, feature, topic, lo que tú quieras llamarlo. Me da igual. Nosotros le vamos a llamar issue a estas ramas. ¿Qué voy a hacer yo? Creo una rama issue. Voy a hacer una mejora. Ese código que yo hago la mejora no está supervisado. No está supervisado por lo cual puedo tener errores. Errores de compilación. No es un problema. Porque es un issue. Yo lo puedo subir a remoto. No afectará a nadie. Porque solamente esa rama la estoy utilizando yo. De cierta manera. Evoluciona el código. Y cuando termina lo incorporas. ¿Vale? ¿Y qué tenemos? Un issue por cada mejora. Si hemos hecho 100 mejoras tendremos 100 ramas issues. Con un numerito que representa la mejora. ¿Vale? Eso sí. Cuando incorporas tu desarrollo a desarrollo. Saltan todas las alarmas. Viene integración continua. Me salta todos los tests. Me salta todo para ver si tú no me has roto desarrollo. ¿Entendéis? Por lo tanto, antes de subir de un issue a desarrollo. Tenemos que lanzar test y mirar que todo esté correcto. ¿Vale? Esta hay que cuidarla. Si no cuidamos esta, se nos viene abajo el proyecto. ¿Vale? Luego, en un momento dado, tú dices, vale, ya tengo el código para poderlo llevar a producción. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Creamos una rama release de dos dígitos. De dos dígitos. El primer dígito y el segundo nada más. Para empezar a hacer la preparación para liberarlo. ¿Y qué es liberarlo? Pues coger el código. Cambiar a lo mejor. Y diga, pues cambia el POM. Preparo, porque yo tenía un entorno de desarrollo. Quiero pasar a un entorno de producción. Porque ya quiero utilizar base de datos de verdad. No base de datos locales. Preparas el código para liberarlo. Y entonces, liberas el código. ¿Qué significa liberar el código? Que coge master y apunta a esa release. Y ese código se ha liberado. ¿Testía libera realmente? Master. Master. Cuando master apunta, el código sale a producción. Ya no tiene a matcha atrás. Utilizamos esta rama para prepararlo. Y cuando está terminado, hacemos que master apunte a release. Y ya salta a release. Aquí funcionamos así. Si master apunta a un código, de pronto salta a Heroku. Y lo despliega a Heroku. Si no funciona, te reventarán. ¿Lo veis, no? Evidentemente, el código desplegado puede fallar. Y si falla, ¿qué tengo? Las ramas de bug. Una rama por cada fallo. Y lo que voy a hacer es arreglarlo. Solo para arreglar la release. Lo arreglo y lo vuelvo a liberar. ¿Vale? Pero veamos ahora cómo funcionaría temporalmente. Es decir, tenemos desarrollo. Una sola rama. Tenemos las mejoras que lo hace el equipo. Y lo hacemos en paralelo. Entonces, imagínate que aquí salta una persona. Y si dice, vale, voy a hacer la ampliación una. Coge, crea la rama ISU 1 y se pone a desarrollarlo. Hace un comi, dos comi, tres comi, lo que necesite. Cuando él ha terminado su ampliación, pasa los tesis, todo correcto, lo incorpora a la rama de desarrollo. ¿Y qué hace? Mira a las listas y coge el siguiente ticket, el siguiente ISU. Lo coge y se pone a programar. ¿Lo veis, no? Dice, bueno, termino. Me toca. ¿Qué tengo libre? Hay un ISU. Coge este libre y me voy a programar aquí. ¿Qué ocurre? A la vez, otro equipo, otro miembro del equipo, coge el ISU 2 y se pone a programar. Vale. Tú estás programando. Y de pronto notas, porque normalmente, cuando estás en un momento estable, haces un fetch para ver qué tal ha evolucionado el remoto. Y ves que tú partiste de este comi de desarrollo. Has empezado a evolucionar. Y alguien ha hecho algo y te ha ampliado el comi. Y por lo tanto tienes que desarrollo el más actual del que tú partiste. Por lo tanto hay un código que ya está aceptado en desarrollo que no lo tienes tú. ¿Lo veis, no? No puedo continuar. Busco un momento estable. Un momento que yo me sinta cómodo con mi código. No es cuando estoy a medias en un método que lo tengo con mi cabeza y tengo errores de compilación. Ahí no se me ocurra hacer una fusión. ¿Vale? Busco un momento estable emocionalmente para mí, que tengo el código relativamente controlado. Cojo desarrollo y me lo incorporo. Y sigo trabajando. ¿Vale? Llegado a este punto, digo, vale, he terminado el incorpora desarrollo y me busco otra actividad. Otra mejora. Y vamos todos aportando poco a poco. ¿Lo veis? Llegado a este punto, el código está preparado para liberarse. Está preparado para liberarse. ¿Qué voy a hacer? Me creo una rama. Por ejemplo, voy a liberar la primera versión. ¿Cómo sería la rama? Release-1.0 Y dices, ¿pero qué tienes que hacer? De momento, ir al PON y cambiarlo. Porque el PON tenemos una versión, ¿se acordáis? 1.0.0 snapshot. Dice, no, voy a poner 1.0.0 release. ¿Vale? Entonces, cambias eso y ya veréis que hay que hacer cosas. Lo preparo a un commit. Digo, bueno, yo creo que esto ya está a punto para liberarse. ¿Yo qué suelo hacer? Haces un push y lo subo remoto. Salta a trabe y me pasan los T. Me pasa todo, ¿vale? Me ha dado todo verde. Creo que tiene muy buena pinta. Entonces, ¿qué haces? Creas una etiqueta asociada a este commit. Y esa etiqueta tiene tres dígitos. Que es los dos primeros de la rama más el tercero del primero, que es un 0. Y entonces, creas la etiqueta y haces que master apunte a second commit también. Y en el momento que master apunta a second commit, ya salta la integración continua y el código se coge y se despliega en el OQ. Porque master está apuntando ahí. ¿Cosulta? Es lo mismo que simplemente porque master apunta y hago un push, se despliega. Para que veáis que es un despliegue automático. Una resulta. Cuando dices apunta, quiere decir que yo hago una fusión. Sí, una fusión. Coge master y dices, fusiona. Yo en master, vamos a ver que lo hacemos por posicionamiento duro. Cojo master y lo pongo en este commit. Lo esfuerzo. No hago fusiones porque el año pasado alguno la liaba por hacer fusiones. Ah, ok. Porque hay que saber cuándo se puede hacer fusiones y qué tipo. Si es avance rápido o si no. Lo más fácil, coge un master y forzamos que apunte ahí. Y en el momento que apuntas y subes, el código salta a integración continua y se despliega en el OQ. Y lo vais a hacer. Claro, vais a ver que de pronto tienes tu aplicación en el OQ desplegada. ¿Lo veis? Sí, apunta y no cómic. ¿Vale? Ahora lo veremos. ¿Qué ocurre? Imagínate, lo hemos desplegado. Está en producción. Pasa dos días y un cliente se te queja. Tío, he hecho esto y ha reventado la aplicación. Y tú lo analizas, mira los logs, tiene un error. Hay que arreglarlo. ¿Qué hacemos? Posicionamos la rama, creamos una rama BOO justo donde estaba la release. Porque habían liberado la versión release 1.0, ¿no? ¿Os acordáis? La pongo aquí. Y me pongo a trabajar en arreglar ese problema. Esto es muy similar a una ISU. Fijaros, ¿no? Salgo aquí y me pongo a arreglarlo. Hago la prueba, lo arreglo, lo arreglo. Y dices, vale, ya encontré el problema. Lo he arreglado. ¿Qué hacemos? Fusionamos con release. Y la release estaba aquí. La release 1.0. Pues la release se fusiona y la release sube aquí. ¿Lo veis? Y en ese momento hay que volver a liberar ese código. Digo, ¿qué hago? Creo otra etiqueta que se pone 1.0.1. Porque ya es el número consecutivo a este de aquí. Y haces que master pase de aquí, pase aquí. Y en el momento que pase master se despliega la nueva versión. ¿Lo veis? Pero dices, ¿pero he perdido esta? No, la sigo teniendo. Pero master solo apunta a la última buena. Si quieres conseguir esta, la puedes conseguir. ¿Lo veis? ¿Cómo va? Y entonces, por ejemplo, si nos fuéramos, para que veáis cómo es el mundo Spring. Me voy a la página de Spring, ¿vale? Spring Framework. Y me voy aquí. Vale. Esto es Spring, por ejemplo. ¿Ves que tiene? ¿Ves que tiene muchas versiones a la vez? ¿Cuál es esto qué significa? Ya la conocéis la palabra, ¿no? Que está en pleno desarrollo. Te la podrías bajar. Dices, sí, pero yo solamente si quieres adelantar. Pero es una versión no estable. Las estables, ves que son las GA. Esta es estable. Y dices, ¿pero es que él tiene cuatro estables? Dice, claro. Porque libró la 4.3.29 y este ya la abandonó. Luego la 4.5.0.19 y ahí la abandonó. La 5.1.18 la abandonó. Y ahora está ya desarrollando la 5.1.19. O está desarrollando la 5.2. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros solo hemos manejado Snapshot y Release. Y él maneja Pre-Release. Que esto es una Release Candidata número 1. ¿Vale? Pasan por etapas. Release Candidata 1, Release Candidata 2. Hasta el final se saca la definitiva Release Candidata. La Release. Que es la que está la estable. ¿Lo veis? Te dices, pero entonces, ¿qué mantienes? Todas las Release a la vez. Las mantienes todas a la vez. Porque ahora podría fallar las 4.3.29. Si falla esa, ¿qué le toca? Sacar la 4.3.30. ¿Lo veis? Y yo ahora te pregunto. Y esto es trabajo. Porque tienes que tener gente arreglando esta. Gente arreglando esta. Gente arreglando esta. En paralelo a todo el mundo. ¿Lo veis? Por eso también, cuando ya son antiguas, dices. Abandono mantenimiento. Si hay errores, yo no lo arreglo. Y las abandona. Por eso la 3.3 ya está abandonada. Porque no puedes. Es decir, no puedes mantener todas las versiones a la vez. ¿Lo veis las versiones? Entonces, si tu problemática es así. Pues vas sacando las distintas versiones. No totalmente es así. Porque si tienes. Imagínate una aplicación web de una tienda. Cuando le arreglas algo. No quieres versiones. La despliegas. Y ya tienes la nueva aplicación web. Ahí no quiero mantener releases. ¿Lo veis? Entonces, no necesito desplegar release. Depende de tu problema que tengas. Utilizas un sistema u otro. Pero bueno, este es el más complejo. ¿Veis cómo va? Vale. Pues ahora lo vamos a ver del punto de vista y cómo lo vais a ver vosotros y lo vais a hacer. Entonces, yo aquí tengo desarrollo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a crear una rama ISU. Por ejemplo, a la 16. Toco código y hago un commit. Toco código y hago un commit. ¿Lo veis? La dinámica. Es sencillo. Y de pronto lo veis así. Aquí está desarrollo. La que ha avanzado en la ISU. Porque como la ISU es la activa. Cada vez que tocas código y haces un commit. Esta ISU avanza. ¿Vale? Y aquí tenéis los comandos. Que se han utilizado. He creado la rama ISU. Le he añadido todo a un commit y a un commit. ¿Lo veis? Yo esto lo suelo manejar. Los commit lo suelo manejar más con la herramienta de IntelliJ. Me es más cómodo. Tengo visión global. Veo las ramas. Veo todo. Hay cosas que lo hago por comandos. Y cosas que lo hago con la herramienta. Pero bueno. Da igual como lo hagáis. Si lo hacéis bien. Está bien hecho. Por ejemplo. Aquí ya he decidido que este ISU ha terminado. ¿Qué debo hacer? Incorporarlo a la rama de desarrollo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué significa que incorporo este código a la rama de desarrollo? ¿Qué significa? Significa que yo voy a activar desarrollo. Y voy a incorporar a desarrollo este commit aquí. Que es lo mismo. Fusionar desarrollo con este commit. ¿Lo veis? ¿Cómo incorporo este contenido a desarrollo? Fusionando el contenido del ISU dentro de commit. Digo, perdón. Dentro de desarrollo. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Aquí puede haber avance rápido? Si yo quiero fusionar desarrollo con este commit. ¿Podría haber avance rápido? Es la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay línea en el tiempo. ¿Lo veis? Que hay conexión temporal. Por lo tanto. Si yo fusiono directamente este con este. ¿Qué va a ocurrir? Que esta rama sube a este punto. Y esto no se altera. ¿Lo veis? No es que esté mal. Pero ¿cuál es el problema? Que si hago esto. Dejo de perder el rastro de cómo se han hecho las cosas. No lo veo yo. Entonces. Cuando ha habido problemas. Es más difícil localizar el causante del problema. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Que aunque se pueda hacer avance rápido. Aunque se pueda. Lo voy a prohibir. Entonces. Cuando un ISU. Y en este caso es. Solo cuando el ISU se fusiona con desarrollo. No vamos a hacer avance rápido. ¿Y cómo se hace? Con esto de aquí. Es. Fusiona. Fijaros. Activo desarrollo. Y ahora. Hago la fusión con el ISU. Y pongo esta palabra. Que es. No fast forward. Que es. No quiero avance rápido. Entonces. Que abre la rama. Y te la cierra. Entonces. Yo veo claro. Cómo se ha hecho el tiempo. ¿Lo veis? Sobre todo. Cuando trabajas con 5. Puedo rastrear. ¿Qué está pasando? Porque si no. Pierdo muchas referencias. Y ya no sabes quién ha hecho mal algo. ¿Lo veis? Vale. Yo también podría hacer. Aportaciones parciales. Es decir. En este caso. Yo trabajo. Hago un trabajo. Sigo trabajando. Y me voy a levantar. Es decir. Llevo 4 horas trabajando. Picando. Me voy a ir. Y te dice. Oye. Si lo dejo aquí. La gente no ve mi código. Si pasa en 4 días. La fusión me va a costar mucho trabajo. ¿Qué voy a hacer? Como llevo 4 horas. Y el código lo tengo muy estable. Lo incorporo. De forma parcial. Y yo continúo trabajando con mi ISU. Este código que incorporo. Cumple los criterios de calidad. Y no rompe ningún test. Pero ya todo el mundo lo puede ver. Ya ve que yo he hecho eso. Porque mientras yo no lo incorpore. Nadie lo ve mi código. Mi código es mío. Y nadie lo va a ver. ¿Lo veis? Y así la fusión. Y me cuesta menos. ¿Vale? Y esto sería una aportación parcial. Sigo trabajando. Y al final. Hago la fusión final. Y abandono. ¿Lo veis? Este. Claro. No van a poder ver. ¿No? Porque. Esta es la rama ISU. La rama. Bueno. Físicamente dices. Si es posible. Si tú subes la rama. A remoto. Yo veía el commit. Pero. Lo que tú nunca tienes que hacer es. Ver el código de un ISU. Porque es un código. En desarrollo. Que a ti no te interesa. Y aparte. Puede que el tío luego. Se arrepienta. Lo borre todo. Y ponga que la cosa no tenga nada que ver. Estás en tu fase de programar. Esta es de Velo. Sí. En el momento que tú tocas de desarrollo. Lo vas a ver. En el momento que tú fusionas aquí. Que yo este commit. No. Lo que yo voy a ver es este commit. ¿Lo ves o no? Esta rama es ISU. Tú no deberías ver ese código. Deberías ver tu desarrollo. Que es este de aquí. Entonces tú vas a ver este commit. Vale. Vale. Es decir. Si yo no lo subo. No lo voy a ver. Y aunque yo lo pueda ver. No me pongo a enviar un código a medias. Es absurdo. Es pérdida de tiempo. ¿Vale? Lo ves como va. Sí. Sí. ¿Qué es esta transparencia? ¿Vale? Adelante. Se las adelantan. Pero bueno. Eso está bien. Porque así muestras el interés. Vamos a ver. Ahora vamos a ver dos cosas. Es trabajos en paralelo. Que pueden tener conflicto o no conflicto. ¿Eh? Es decir. Tú trabajas en paralelo conmigo. Y nos fusionamos. Y este es sin conflicto. Para que veáis cómo lo vamos a resolver. Por ejemplo. Partimos de ese desarrollo. Se pone a trabajar el uso. El 17. Hace este commit. Y a la vez trabaja el 18. Y hace este commit. ¿Lo veis? Los commits siempre tienen un orden. El más reciente es el de arriba. ¿Vale? Es imposible que tengan dos al mismo tiempo. Vale. Tú sigues trabajando. Y en un momento dado. Este de aquí. Termina. Y por lo tanto. Dices. Venga. Voy a cerrar. Y coge. Y el uso 17. Cierra. Y se fusiona con desarrollo. Y se pone aquí. ¿Lo veis? Y él. Lo ha hecho bien. Ha subido desarrollo. No ha dado problemas. Se sube. Salta integración continua. Y Travis me dice que todo correcto. Pues genial. Yo me olvido. Llega el 18. Viene aquí. Y dice. Vale. He terminado. Me voy a fusionar. Pero claro. Haces un fetch. Y dice. Vaya. Problemas. Yo partí de aquí. Y en el código. El último código. Bueno. Estable. Está aquí. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Incorporar. Este código. A mi rama. Y ver. En qué me va a afectar. Porque puede que lo mío. Deje de funcionar. ¿Vale? Entonces. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fusiono. Desarrollo. Dentro de la rama de ISU. Y este es el comando. Hago es. Fusiono. No. Perdón. Aquí. Es. Fusiono. Desarrollo. En mi rama. Que mi rama la activa. Yo estoy trabajando en 18. Y lo que hago es este comando. Fusiono. Desarrollo. En mi rama. ¿Vale? Y dices. ¿Hace falta que ponga. Que no quiero avance rápido? No. Porque. ¿Es posible avance rápido. En esta fusión? No. No es posible. Para fusionar este código. Con este. No tiene más remedio. Que crear. Un tercer convit. Con la unión de ambos. Porque veis que. No hay conexión entre ellos. En el tiempo. De evolución. ¿Lo veis? Si fusiono este con este. Sí. Porque como hay conexión. Simplemente la rama. Sube de posición. Pero fusionar estos dos. La única manera es. Un tercer convit aquí arriba. Y viene. Parte de los dos. Entonces. ¿Qué me toca? Fusionar. Desarrollo. A mi rama. Yo miro el código. Veo que todo está bien. Pues ya. Ya. Fusiono con desarrollo. Y por eso queda de esta manera. Es decir. Trabajó. Pedirá el 17. Lo cerró. Trabajó 18. Trabajó. Vio que había un conflicto. Se lo mete a su zona. Por eso es el. Mezcla. La fusión. La fusión de desarrollo. Dentro del ISU. Y si tú ves que todo va bien. Haces lo contrario. Mezclo ISU. Dentro de desarrollo. Vale. Dices. ¿Para qué tanta tontería? Porque esto se te puede complicar la vida. Si haces esto. Y se te complica. Que se te complique en tu rama. No en desarrollo. Se complica en tu rama. Lo ves. Lo ves. Buah. Lo dejo aquí muerto. Mañana vuelvo a intentarlo. Lo arreglo. A ver qué hago. Pero como estás en tu rama de ISO. Travis. No se supervisa nunca a los ISO. No salta ningún control de nada. Y te deja en libertad. Yo no quiero que estén mareando con el código. Solo quiero que se proteja desarrollo. Que los ISOs son libres. ¿Ve la diferencia? Y lo incorporo. Si no hay conflicto. Esto va a pasar. Y no te dice nada en la máquina. ¿Vale? Pero ¿qué puede ocurrir? Que haya un conflicto. Que hemos tocado el mismo código. Los dos. Justamente. ¿Vale? Y fijaros aquí. Lo veis. Este toca. La clase 1. Método 4. Y este de aquí toca. La clase 1. Método 4. Pues ahí ya tenemos un lío montado. ¿Vale? Entonces. Se cierra igual. Y cuando tú incorporas. Intentas incorporar. Este código a ti. De esta manera. ¿No? Este código. Lo incorporas a tu código. Te salta un conflicto. Y te dice. Es decir. La mezcla. No se puede terminar. Se para a medias. A medias. La mezcla. Y te da un aviso. Guija. Te da un aviso. Intelligent. Dice. Oye. La fusión. No se puede terminar. Y te va a marcar. ¿Qué fichero es el conflictivo? Pues el conflictivo es la clase C1. ¿Vale? Te la deja como en rojo. Para que tú lo corrijas. ¿Qué tienes que hacer? Editar esa clase C1. Y vas a ver las dos versiones. La que tenías tú. Y la que tenía tu compañero. Y ahí. Es una decisión personal. Tú miras los dos códigos. Lo normal es que le llamaras a él. Oye. Ven para acá. Que hemos tenido un conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Tu código o el mío? O una mezcla de los dos. Y tú decides una solución. La juntas. Lo editas. Lo cambias. Y entonces. Lo salvas. A partir de ahí hacemos. Añadimos al índice. Este ficherito. Y ya terminamos el commit. Y el commit se finaliza. No me dejéis esto a medias. Porque habéis dejado a medias un commit. Por lo tanto. Los conflictos son delicados a veces. No los hagáis. A las 6 menos 5. Si te tienes que ir de currar a las 6. Porque se te puede complicar. Y no te puedes ir dejando esto a medias. ¿Lo veis? Una vez resuelto. Ya una vez resuelto. Haces esto de aquí. Como este commit. Que veis que esta fusión inversa. Si que hay avance rápido. Este commit. Nunca va a protestar nada. Porque es un avance rápido realmente. Por eso lo hacemos así. Para cuando metemos en desarrollo. Tengo la certeza. Que no va a pasar nada. Porque esto se podría hacer avance rápido. Porque no hay conflicto. No hay ningún problema. Por eso. Los problemas los quiero en mi rama. En la rama ISU. No los quiero en desarrollo. ¿Lo veis? Vale. Pues aquí os dejo un resumen de comandos. Y ahora se trata que lo probemos. Vamos a comer. Chau. V21. 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 Gracias.